Hola, hola, peque amigos. Te saluda nuevamente tu maestra y amiga Lupita Bolaños de Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Y el día de hoy estaremos viendo una nueva historia bastante interesante. Peque amigo, esta historia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34, del versículo 1 al 10, que tiene por título El Pacto Renovado. Así que pon mucha atención. El Pacto Renovado Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servis, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él contestó, He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué te pareció esta historia, Pequeamigos? ¿Verdad que bastante interesante? ¡Por supuesto! Esta historia la podemos aplicar a nuestro diario vivir, siendo niños obedientes y humildes. ¿Recuerdas la historia que se narró? Que a Moisés se le ordenó que alisara dos tablas, y él fue obediente. Tú también puedes ser un niño obediente. Recuerda lo que nos dice Efesios 6, 1. Hijos, ¡Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo! Y también Moisés tuvo humildad. Sí, ¿recuerdas la historia cuando él bajó la cabeza hacia el suelo y adoró? Excelente, Pequeamigos, él tuvo humildad. Así que, recuerda siempre ser un niño, una niña obediente y humilde. Dios te bendiga.